El topo es la novelización de las experiencias de Ion de Carré, de las revelaciones de la década de 1950 y la década de 1960 que expusieron a los cinco traidores de Cambridge. Para leer el topo es preciso recordar los años de Guerra Fría, la lucha sorda en algunos momentos, nunca mejor dicho, en otras encubierta y en otra patente entre las dos grandes potencias de entonces. Hay que echar la vista atrás, volver a hablar de la OTAN y del pacto de Varsovia, del telón de acero, de los bloques enfrentados, no solo políticamente sino ideológicamente, de una lucha en la que el escenario era el planeta, al completo, con miles de misiles cargaditos de cabezas nucleares, apuntándose mutuamente con unas fuerzas en juego, descomunales que abarcaron desde millones de soldados hasta los primeros satélites, de una lucha por la supremacía que, como no, tuvo sus alcantarillas, sus momentos de sucia lucha, sus engaños y sus espías. De esos espías es de los que versa la novela, en especial de los espías al servicio de Reina, los habitantes de Foreign Office, llamado por el autor el Circus, que pretendía luchar con sus escasas armas en defensa de lo que ya en aquellos años era una entelequia, el Imperio Británico. El personaje del jefe del centro de Moscú, Carla, está basado en el general de la KGB, Ren Clasínico. Bill Hyde se deriva de Kim Philby, quien a finales de 1950 fue sospechoso de traición en el M16, dada su relación con el desertor de Guy Juárez. Continuó como oficial de inteligencia del CIS hasta que desertó de la URSS en 1963. John Le Carré trabajó como oficial de inteligencia para el M16 durante el mandato de Philby. A través de la historia del amor con la esposa de un oficial de inteligencia del centro de Moscú, el espía británico Rikitar descubre que puede haber un topo soviético infiltrado en el Circus, ocupando un puesto de alto rango. Su nombre es Claver, es Gerard. Sí, bueno, ahí está el contexto de la novela, ¿no? A ver, la historia brutal está bien, la historia me refiero a la historia histórica. Sí, o sea... Pero ya la novela es otra cosa. La novela es otra historia, ¿no? Que es un poco, bueno, para hablar un poco de la novela en sí, pertenece a una trilogía, es la trilogía de Smiley dentro de una serie que se llama Carla, que Carla es precisamente el jefe, uno de los jefes capos de la seguridad de la KGB soviética, con el que Smiley que es de la parte británica tuvo un encuentro en algún momento y entonces es en ese sentido creo que es donde la novela para mí tiene valor en esa posición de estos dos personajes pero realmente ni a mí ni a Enrique la novela nos acabó de gustar mucho en mi caso porque creo que la película que es del año diría que 2011 con un elenco espectacular, la película y donde participa John de Carré como guionista con la gorra la película mejora el libro y lo mejora no solo en la manera de presentar la historia sino en la resolución entonces porque uno de los problemas que tiene la novela es que la manera de presentar los personajes como si estuviéramos delante de un informe de la de la seguridad de estado yo que sé británica o de lo que fuera fulanito de tal todo y entonces claro esto se va desarrollando de un modo bastante incómodo sobre todo con bastantes personajes como se están tratando sin embargo la película comienza con el suceso más importante que es cuando llegan a un agente de un agente británico que mandan a entrar en contacto con un ministro de Checoslovaquia que quiere desertar y que tiene una información muy importante sobre un herpía infiltrado en la salta de esfera de la policía británica y a este tío y él casi lo mata entonces la película empieza con ese suceso y luego con toda la investigación claro la capacidad que tiene también la película el cine es que tiene que sintetizar o sea elegir unas determinadas escenas muy potentes en este caso están ahí también las escenas es una novela lo primero para mí es que se hace como se me hizo larga a pesar de que por ejemplo empezando me da me da la sensación como de gran arranque o sea la novela empieza la verdad es que si el viejo mayor Dover no hubiera caído muerto en las carreras de Taunton Jim jamás hubiera ido a Turgut llegó sin previa entrevista mediado el trimestre cuando corría el mes de mayo pese a que a juzgar por el tiempo nadie lo hubiera dicho contratando a través de una de las más dudosas agencias entre las dedicatorias a proporcionar maestros de preparatoria con la tarea de sustituir al viejo Dover hasta el momento en que fuera posible encontrar a alguien más idóneo y luego ya empieza digamos se introduce a este personaje de Jim que va a ser fundamental comentar en la historia pero la novela es como que arranca con una muerte inesperada uno te pone ahí luego lo que ocurre es que a mí bueno a mí lo que me sucedió con la novela es que me da la sensación de que es una novela que empieza donde ha terminado otra es simplemente como que la historia continúa una historia que yo no conozco pero que que me la cuentan como si yo ya lo supiera todo esto y la verdad es que hay muchos personajes que uno al final de la novela sí que ya te has hecho más o menos a cada uno de ellos tienen sus características particulares algunos son más aburridos otros son más digamos originales y bueno es como que no terminas bueno a mí lo que me ha ocurrido pero eso también es algo muy personal yo no soy realmente un lector de novela de espionaje y quizás no controlo toda esta información que por ejemplo lo que he leído que es la introducción lo dicen es una novela que hay que leer con una cierta conciencia o conocimiento de la época esta de la guerra fría pero yo esa información es como que no la tenía tampoco o la tenía como muy lejana no me hice nunca el conflicto tampoco entendía bien qué estaba pasando en ese sentido y lo que sí me empujaba a seguir leyendo era el drama de Smy porque vamos a decir que su compañero a pesar de que es uno de los sospechosos de ser el topo está ahí esta historia pero este este hombre había sido amante de su mujer y él tiene eso ahí dentro entonces hay ciertos momentos de la novela que tú vas viendo esa sensación del personaje que es inismado que piensa en su vida lo que le está pasando en todas las cosas y esos momentos sí que me enganchaban pero luego había otra vez como grandes partes que no no termina de suceder nada más importante no hay momentos recuerdo una escena por ejemplo para decir algo así como que me gustó mucho que es cuando no me acuerdo el nombre pero es uno de los bueno de los del grupo de Smy que van a un archivo a buscar un documento Peter Kilgitian Peter Kilgitian que es el documento pues este es excelente porque claro está ahí y ahí tú sí que sientes no das atención es decir hay momentos de la novela sobre todo el final coge un poco de carrería es verdad que luego la resolución es un poco como las películas estas que termina la película y te ponen tal personaje su vida terminó de esa forma a tal otro le pasó tal cosa y no sé qué y como que no tiene un final que te remata que según me cuentan la película sí tiene sí que eso es lo que te decía que para mí la película sí que triunfa también en eso bueno triunfa no sé si es la palabra adecuada pero sí que funciona muy bien en eso porque claro en la novela al topo no lo ni lo meten preso ni nada lo que hacen es extraditarlo a cambio de otros se supone de otros espías pero en la película no en la película Jim Prido que es la víctima pues lo acaba lo acaba aniquilando y eso es excelente entonces claro pero la novela se queda yo creo que a ver a decir una de las cosas que sigue uno de los grandes momentos por ejemplo es cuando se cuando se encuentran Smile y Jim eso puede ser uno de los momentos en que tú te reenganchas porque ese diálogo lo que él le cuenta no porque es que además cuando empieza a revelarse algo también es eso porque claro tenemos que decir es eso que ya yo Smile y lo habían lo habían gastado al comienzo cuando empezó a llegar toda esta otra gente a dirigir el servicio secreto británico y que claro que era una ola de dios medio sospechosos todo y una de las cosas que sí se revela un poco ahí pero que yo creo que la novela debería haber hecho más en ese sentido es de cómo estaba funcionando el servicio secreto británico de ese momento que era una cosa muy burócrata y corrupta y el cambio eso lo contrapone contra el modelo del agente soviético que es Carla que es un tipo que nunca deja de ser fiel a su principio y entonces ese contraste parece que está muy bien muy bien logrado pero para mí una novela de espionaje no tiene que sobreponerse solamente a un enigma sino decir mucho más y esto es lo que yo creo que él se contiene bastante ahí y por otro lado no hace la resolución novelesca pero creo que se se atiene un poco a la historia porque su por esto que veíamos de los cinco de Cambridge el que fue su jefe se acabó extraditando es decir se fue para la unión sabía entonces claro este se ciñe un poco a los hechos hay una escena muy buena que es que Ismael tiene que decirle a la mujer de este tío que no va a volver que bueno que va a tener que irse de fuera un tiempo indefinido y él va y la mujer bueno manda el cacho y se va pero si tiene sus momentos así en que son más o sea yo la novela lo que tú dices yo creo que también hay que decir que la novela no nos cuenta la historia como hemos visto empieza por ejemplo es un narrador en tercera persona pero es un narrador en tercera persona que va a ir focalizando en diferentes personajes entonces es como si la novela en realidad nos la estuvieran contando entre varias historias estas historias nos permiten contrastar a los personajes ¿por qué? porque los vamos viendo desde la perspectiva de distintos personajes sin dejar a tercera persona es decir el narrador siempre es omnisciente sí como leer a Chivo lo que decía pero hay momentos que hay momentos que claro pero cuando tú dices ese informe entonces ahí queda claro que tiene una focalización más importante en Smile y en y en Jim ¿cómo se llama esto? al final pero en los otros personajes son como o sea son sospechosos sí pero son claro son sospechosos pero son funcionales entonces o sea su forma de participar en la historia es tan funcional que uno no o sea yo me costaba enterarme de la de la trama subyacente es decir de lo ¿no? en cambio cuando empiezan a aparecer los rasgos humanos de cada uno de esos personajes la historia se vuelve mucho más clara también que claro tiene que ver con la estrategia ¿no? la estrategia es eh eh partir de algo muy hermético e ir viéndole los matices ¿no? es un poco el tema creo que de esta de esta cosa donde tú estás en un ámbito en el que en el que nada es claro en el que todos son sospechosos en el que la información es mínima ¿no? y después esto accedes a un nuevo nivel y en ese nivel aparecen ya empiezan las grietas entonces en ese sentido yo creo que la estructura de la novela tiene también esa ambición ¿no? ahora a mí la verdad se me hizo muy largo en algunas partes ¿no? o sea incansables partes que yo decía es que no conecto con ninguno de los personajes hasta que aparecía alguno de estos ¿no? el Mai o el mismo Jin ¿no? incluso hay otro que es una bestia ¿no? el típico así que bueno es como que lo mandan a hacer unas grandes misiones pero es como casi un delincuente ¿no? ¿cómo se llama? no recuerdo porque claro nos hemos explicado que el título bueno el título original en inglés es Tinken Tiger ¿cómo se llama? no sé Soldier creo y Spy y luego sí y eran los nombres en clave que tenían los cinco sospechosos porque claro la información de que hay un infiltrado dentro de el servicio secreto británico la saben los sospechosos y juegan a la contraparte ¿no? que eso es lo que le da digamos salsa a la cosa pero entonces lo que decía es que estos nombres son de los cinco sospechosos que son los que tenemos ahí que uno el Control que es el que era el jefe el jefe anterior bueno el Miley que es uno de los protagonistas ¿no? ese es el protagonista el protagonista exacto pues era el segundo de él era su sí entonces claro cuando Control tiene esta sospecha Control es que manda Imprido precisamente ha investigado por el nombre pero pero claro ya lo sabían los rusos y entonces por eso lo intentamos matar y bueno esa es la ahí está la cosa ¿no? mira por ejemplo acá tienes esta parte que esta es una parte que te he ido que es como que conectas más con el personaje ¿no? en los momentos en que Smiley se detiene ¿no? Smiley estaba de pie solo en el más alejado extremo del cercado bajo los húmedos árboles intentando ordenar sus emociones mientras procuraba acompasar la respiración lo mismo que una vieja enfermedad la ira le había asaltado por sorpresa lo mismo que una vieja enfermedad la ira le había asaltado por sorpresa durante el último año había negado la existencia de esa ira manteniéndose alejado de cuanto pudiera suscitarla los periódicos los viejos colegas las chimorrerías como la de Martín Daly después de haber dedicado su vida al ejercicio del ingenio y de la memoria había abrazado ahora la profesión de olvidar ¿no? claro esos son los momentos altos para mí en que la búsqueda ¿no? de esta verdad que él está además que tiene también ya su propia intuición digamos por donde va a ir el asunto y esto se va entramando con su vida ¿no? con su vida personal ahí esa zona además ese es un momento de debilidad que él tiene que es un momento que él lo cuenta además como un momento de debilidad que tuvo ante Carla porque él necesitaba que Carla confesara confesara lo tenía un prisionero no sé en qué país no recuerdo y entonces él está y le dice ¿quiere un cigarrillo? no sé qué y entonces él le da su mechero y es un mechero que su mujer le había dedicado a él entonces luego nos enteramos de ciertas cosas que tenían que ver con esto pero es donde él falló ante Carla sin embargo Carla nunca nunca falló siempre estuvo ahí y de hecho es su principal enemigo y por eso es este libro pertenece a una trilogía de hecho creo que aquí termina la trilogía yo no sé si no y empieza la de Carla sí yo no sé si en la continuación de esto hacen el ajusticiamiento al topo como en la película o eso es una cosa original de la película pero bueno habría que verlo y no sé bueno creo que en sentido general eso de todas maneras quizás para mí como novela en sentido general de espionaje se me queda corta se me queda corta en mucho sentido pero pero bueno tiene tiene sus tiene sus cosas no sé yo tuve mis momentos así pero no fue una cosa continua no creo que que hay momentos en que sí que cuesta un poco pero bueno ahí está la novena ahí está este este autor también tan importante normalmente teníamos una gran espectador con esta novena y al final ninguno de los dos no se ha terminado de hacer curioso pero bueno son estas cosas estos riesgos a los que nos sometemos aquí en el club de directores para ser consecuentes con la teoría de Oscar Wilde y los más importantes libros son aquellos que no se deben leer entonces un poco para que sepa por dónde dan los tíos ahí estamos sí pues no sé si lo he dicho y bueno si ya lo decimos al final para concluir que bueno John Decker nació en 1931 y murió en 2020 wow sí hace poco y vivió mucho tiempo y la novela se publicó por primera vez en el año 1974 forma parte de la serie Smiley que a su vez pertenece a la trilogía titulada Carla entonces bueno esta es la esta es otra de las lecturas que hemos hecho y me gustan las novelas así de la época de la Guerra Fría y de todos estos temas pues la verdad que lo van a disfrutar porque tiene un montón de información que creo que por no tenerla también se me ha hecho un poco un poco más dura la lectura bueno decir aquí que la película se llama El Topo es del director sueco Thomas Alfredson es del 2011 como ya os he dicho un guión de Bridget Popono y Peter Straub y se incluyó un cameo de Unetarré en un momento de una fiesta de navidad sale el viejo rey entonces el elenco de la película es espectacular y la película está no voy a ver nada entonces nada esto es lo que hemos estado haciendo queridos amigos durante el verano y a ver que grabar para el infierno a ver qué buenas aventuras les traemos para compartir a guías ya ya lo seguiremos bien muchas gracias muchas gracias ya está bien